Hola a todos, esto es Tuleando, yo soy Tulio y el día de hoy vengo a darles una recomendación una recomendación cinematográfica, una recomendación de una película que vi y me gustó mucho porque ya hay que volver poco a poco, retomar la vida, hay que volver al cine yo volví con obviamente con el tapabocas, con todas las protecciones de bioseguridad y todo esto y una película que me gustó muchísimo, una película muy hermosa, una película que habla sobre el amor una película que está basada en un libro del que va a ser mea culpa porque no lo he leído pero de verdad, la película me gustó muchísimo que se llama El olvido que seremos que es la historia de la infancia, de la niñez del escritor Héctor Abad Fazio Lince y la relación que tiene con su papá, entonces plasma todo esto, lo plasma la niñez, el crecimiento y la vida de un hombre bueno como lo fue Héctor Abad Gómez Héctor Abad Gómez fue muy importante por lo que hizo, por su defensa, por los más desfavorecidos entonces esta es la historia de una familia, una familia y como el amor va moviendo entonces es una película que me gustó muchísimo, es una película que les recomiendo y les voy a dar cinco razones para que vayan al cine y vean esta película maravillosa la primera de ellas es la dirección, esta película la dirige un español llamado Fernando Trueva y de verdad es espectacular, tanto la edición como la dirección de actores como la fotografía, todo, obviamente el director siempre es como el director de la orquesta que se encargue y que todas las piezas encajen perfectamente tengo entendido que el libro, que como ya les dije no lo he leído, que el libro va de una manera lineal aquí Fernando Trueva juega con las imágenes, entonces hace como el presente de la película que es 1983 a 87 y está en blanco y negro porque ya hay ciertas relaciones que se han entorpecido porque el presente es más sombrío, pero el pasado que es cuando Héctor Abad el niño está lleno de colores, está lleno de uno puede oler, puede sentir lo que están sintiendo los personajes entonces está muy bien hecho y es tanto así que la película se ganó el premio a mejor película iberoamericana en los Goya, los Goya son como unos premios muy importantes en España entonces le ganó por ejemplo a La Gente Topo que es una película chilena que fue nominada a los Oscars entonces así es la calidad de la película y la dirección que tuvo entonces este punto está muy bien y unido a este punto viene el segundo punto que es las actuaciones, las actuaciones son espectaculares Patricia Tamayo, como la creo que es Cecilia, la mamá de Héctor Abad Faciolince las hermanas de Héctor porque la historia es la familia Faciolince y Héctor es el único hijo, está rodeado de puras hermanas a Héctor lo hace, Juan Pablo Urrego que lo hace muy bien pero la actuación que más me impresionó es la de Javier Cámara que él es español también y si mi interpretación más paisa es ¡eh María Omey! ¡Omey Gonorrea! ¡Omey! es lo único que puede hacer por este señor siendo español, se convierte en un paisa más con sus modismos, con su acento lo hace de una manera impecable si a uno no le dicen que este señor nació en España uno se cree que es perfectamente un antioqueño ideal entonces las actuaciones son espectaculares, son maravillosas me encantaron y es otro punto a tener en cuenta en la película otro punto importante es que nos habla más allá de todo lo que pasa del trasfondo político del trasfondo de lo que hace Héctor Abad Gómez habla del amor, habla del amor entre un padre y su hijo el niño, como es el único niño en una familia de varias hermanas y la esposa, es como el papá es la adoración de él y él es la adoración del papá entonces está toda esa relación del crecimiento, como va creciendo el niño como por ejemplo el papá lo descubre masturbándose y como le habla de eso en broma, como lo sumerge en la situación colombiana de esa época y como la relación va cambiando a medida que Héctor Abad Faciolince va creciendo la relación con el papá se pone más tensa porque él también se vuelve rebelde y comete sus embarradas y entonces cuestiona también al papá pero el amor siempre está presente y es el hilo conductor de la película y es hermosísimo de ver porque uno se siente muy reflejado yo también me siento reflejado en él porque también vi muchas cosas en mi relación con mi papá que mi papá no está pero vi como la relación que tenía yo con él cuando era niño como cuando crecí lo empecé a cuestionar más y bueno la película lo hace muy, muy, muy bien otro punto a tener en cuenta es que refleja la realidad del país han pasado desde que hablan de esto han pasado 30, 40 años desde lo que se dice de esta película y seguimos igual Dios Santísimo en Colombia seguimos igual entre la izquierda y la derecha y es la misma cosa entonces Héctor Abad Gómez quiere ser un doctor que ayuda a la gente más necesitada entonces cuando hace eso los de la derecha dicen ah, es que este es un comunista es que este es un guerrillero es que este es de la izquierda y cuando no hace lo que los de la izquierda quieren dicen ah, es que este es un facho es que este es un derechista es que este no sé qué ha pasado tantas décadas y este país no aprende y se sigue sumergiendo en su lodazal de sangre y tanto los de la derecha como la izquierda yo siempre he pensado que lo único que quieren es tener la razón y el país les importa tres pitos y esta película demuestra que no hemos cambiado y muy probablemente y muy triste no va a cambiar y el último punto es que me gusta que los personajes son muy humanos Héctor Abad Gómez fue un hombre muy bueno pero tenía también sus sombras también cuando pasa un evento importante en la película se aleja de la familia y se refugia para ayudar a los demás para no enfrentar lo que tiene que enfrentar Héctor Abad Gómez Héctor Abad Faciolice también tiene sus propios demonios también es inmaduro también es irresponsable también es egoísta y la película lo refleja muy bien entonces si está el amor que es el motor está la relación bonita que hay entre todos los miembros de la familia pero cada uno también tiene sus propios defectos cada uno también tiene esto que no la deja brillar del todo como todas las familias como todos los seres humanos y eso se nota muy real y eso le da mucha fuerza a la película y eso la hace más bonita todavía entonces estas son cinco razones para ver el olvido que seremos la película yo creo que pronto me sumergiré en el libro pero mientras tanto les recomiendo a ojo cerrado esta gran película entonces esto es todo estamos hablando en una próxima oportunidad chao chao